La Fiscalía del Estado ¿Para qué les digo más cosas? La verdad da muchísimo coraje que las autoridades. Primero digan una, luego dos, luego tres y luego la cuarta versión y ahora resulta que sí. Pero ¿dónde están los cuerpos, compas? ¿Quiénes fueron? Pero bueno. Ahora, lo que menciona a través del Universal es que las mujeres desaparecidas en Celaya fueron calcinadas por una célula criminal proveniente del estado de Tamaulipas y se sospecha que pudieran ser gente de los Zetas aliada con Santa Rosa de Lima. Recuerden, Santa Rosa de Lima, la gente del Marro, proviene de ese grupo criminal narcoparamilitar. Bueno, uno de ellos, que ya fue detenido al parecer en Irapuato, es de nacionalidad hondureña y estaban al servicio de este grupo delictivo local. Se pudo establecer que estos integrantes de la célula criminal fueron quienes trasladaron a las seis jóvenes a Juventino Rosas. Ellas iban rumbo a, déjeme ver cómo se llama el poblado, San José de Guanajuato. No me acordaba de esa población, pero bueno. Y después de llevarlas a Juventino Rosas, les privaron de la vida. Me preguntan por qué, compas, por qué hicieron estas chingaderas. Imagínense lo que pudo haber pasado en ese momento. Nada más, ahí se los dejo. Mediante estudios científicos, hasta la tarde de este día viernes habían sido identificadas cinco de las mujeres de entre cientos de indicios encontrados en un inmueble del municipio de Juventino Rosas, explicó a las oficinas centrales de la Fiscalía en Guanajuato Capital. Hasta el momento, se han podido establecer que cinco perfiles genéticos corresponden a cinco de las seis jóvenes desaparecidas y se sigue trabajando con varias decenas, cientos de indicios que se recabaron en el lugar. Describió que la mayoría de los restos son restos óseos y que fueron calcinados casi en su totalidad. ¿Cómo le hicieron, compas, para hacer toda esta chingadera? Pues sí, utilizan un montón de químicos para que no se, vamos a decir, que no se les reconozca. Estos desgraciados ya se están pasando de desgraciados. Son unos monstruos, compas, pero bueno, ya. Las seis mujeres iban juntas hacia la comunidad de San José de Guanajuato, en Celaya, el 7 de marzo pasado, y en La Glorieta, que está muy cerca de ahí, las interceptan estos desgraciados. Les voy a decir cuáles son los nombres de estas chicas que fueron levantadas por estos desalmados. Yoselin Daniela, de 20 años, Mariana Gutiérrez, de 19, Sandra Daniela, de 24, Paulina Berenice, de 25, Gabriela Barbosa, de 48, y Rosa María Ramírez, de 42 años. Familiares de Yoselin señalaron que la Fiscalía, pues qué creen, no les ha informado sobre su paradero, por lo que las investigaciones ministeriales siguen calidad de desaparecida. En rueda de prensa, que lo voy a difundir más adelante, después de terminar este video, el móvil del crimen contra las mujeres lo expondrá ante el juez para vincular a estos presuntos responsables a proceso penal. Todavía no indican lo de la hipótesis, pero bueno. El fiscal señaló que a los seis detenidos se les aseguró armas de fuego, de acuerdo a estudios de balística, que están relacionados con diversas ejecuciones. Además, se les encontró cartuchos útiles, equipo táctico y droga. Y pues sí, la familia de Yoselin exige a estos pendejos de la Fiscalía, a estas discautoridades sobre su paradero. Mencionan, todavía falta el cuerpo de mi sobrina, dijo una de las tías que estaban manifestando, ella dónde está. Sí, las pendejadas que siguen pasando en Guanajuato y que obviamente mujeres, jóvenes, siguen desapareciendo. Es monstruoso lo que está pasando, pero compas, ¿cuándo vamos a dejar de estar contribuyendo? Perdón compas, es que me da muchísimo coraje, que me llevo a trabar. De que la gente, por ejemplo, del Primordio o de Morena, sobre todo, nada más culpen al narcopán. No son los únicos, ¿eh? También a nivel federal han fallado en estos casos. Y que supuestamente López Obrador iba a poner un alto, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó? Que lo que puede hacer es destituir a Diego Sinué y lo pueden hacer, compas. Investiguen cómo lo puede hacer desde Presidencia de la República. Porque yo no les voy a decir en qué artículo. Ustedes búsquenlo porque ustedes están con la necedad de que sí, 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 es el narcopán, pero ¿qué ha hecho el gobierno federal para solucionar esto? Y otra, para contribuir a las acciones de búsqueda de las mujeres que están desaparecidas o que estuvieron desaparecidas o de otros casos que siguen todavía a ímpules. Dígame, por ejemplo, la Guardia Nacional, los militares han contribuido a ayudar a la seguridad de Guanajuato. ¿De dónde salieron estos cabrones de los Zetas? ¿Cómo llegaron hasta Guanajuato? Pues llegaron por San Luis Potosí. Llegaron por San Luis Potosí y llegaron desde Tamaulipas. Sí, es un camino abierto, que no hay seguridad, no hay retenes, o no sé dónde está la inteligencia militar que tanto dicen, que al rato luego salen a manifestar. ¡Ay, sí, pobres militares! Y también va para la gente del gobierno o desgobierno estatal, que ya sabemos, compas, directamente, pues sí son responsables. Pero la pregunta y lo demás, que no son los únicos responsables, compas, porque ya me estaban saliendo con comentarios, que en PAN, sí, 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 ya sabemos, eso ya se sabe. Pero ¿por qué le echan la bolita, como lo hacen los del Primorsi también? Los militares y los guardias nacionales no han hecho nada de manera adecuada. Ahí están los resultados, ¿no?, de los tres niveles de desgobierno municipal, estatal y federal. Y déjense de pendejadas de que no es así. Porque si siguen con esas pendejadas, van a seguir pasando las mismas cosas. Dejen de encubrir, dejen de alimentar a los criminales, porque si no, al rato que haya una ley para detectar a personas como ustedes, con cualquier comentario se los van a chingar. Que yo no quiero que pase, ¿por qué, compas? Porque ustedes son nada más unos pobres tecatos. Mientras tanto, las verdaderas víctimas son, y que lamentablemente, son todos, todas, quienes viven en ese estado del país. Y que, pues sí, han denunciado muchísimas cosas además. Y les dejo el video. Que inició con la desaparición de seis jóvenes. El pasado 7 de marzo en la ciudad de Celaya, la Fiscalía del Estado, a través de un equipo pericial de búsqueda y diversos elementos en campo, logró ubicar los lugares de hallazgo en el municipio de Juventino, Rosas. La Agencia de Investigación Criminal desplegó operativos para dar con los presuntos responsables, logrando la detención de un grupo criminal conformado por diversas personas, todas oriundas del estado de Tamaulipas. Y entre ellos también se encuentra un hondureño, siendo seis las personas detenidas vinculadas a este grupo criminal. Estos sujetos fueron detenidos en posición de armas de fuego, cartuchos útiles, equipo táctico, droga, telefonía, entre otros. Al analizar lo asegurado en primer término, en el laboratorio de balística se obtuvo kit de las armas de fuego que les fueron aseguradas y que están relacionadas, vinculadas con diversas ejecuciones, de las cuales están siendo integradas las carpetas de investigación correspondientes. Así también del análisis técnico de otros indicios se pudo establecer con los integrantes de esta célula criminal fueron quienes trasladaron a las seis jóvenes, a Juventino, Rosas, a un lugar donde a la postre los privaron de la vida, luego del hallazgo en el que se recabaron los indicios. Se pudo localizar este lugar y llevar a cabo su aseguramiento. Todavía aún se sigue trabajando todo lo que en este lugar se encontró por parte tanto de antropólogos, arqueólogos forenses y los genetistas respectivamente, ya que la mayoría de los restos son restos óseos que fueron calcinados casi en su totalidad. Hasta el momento se han podido establecer cinco perfiles genéticos que corresponden a cinco de las seis jóvenes desaparecidas y se sigue trabajando con el resto que son varios decenas o cientos de indicios que se logró recabar en este lugar.